Desde hoy hay nuevas flexibilizaciones en cuanto a los horarios. Tenga en cuenta, por ejemplo, lo que pasa en el comercio. A las 8 de la mañana ya podían abrir los comercios, sin embargo, como recién el decreto se conoció durante esta jornada y ayer se anunció, fueron muy pocos los comercios que lograron adaptarse en esta jornada. Hasta las 21 pueden permanecer abiertos, de acuerdo a este nuevo decreto. Desde C-Cities aseguran que hay rubros y zonas que pedían este nuevo horario y que cada comerciante puede decidir si realmente abre todas estas horas o si hace horario partido, bueno, todo de acuerdo a su realidad. El decreto fue publicado este martes por lo que ya rigen los nuevos horarios. De este modo, el comercio en general podrá atender de 8 a 21 horas, al igual que los supermercados e hipermercados. Los centros comerciales atenderán de 10 a 23 horas, a excepción de los no gastronómicos, que lo harán de 10 a 21. En la ciudad de Mendoza se había pedido por la extensión horaria, ya que algunos rubros así lo requerían. Es porque la ciudad tiene distintos polos comerciales, distintas realidades, y hay comercios, como por ejemplo en la cuarta sección, que abren, que están dedicados a la industria, a la construcción, a la electricidad. Bueno, esos comercios están acostumbrados a abrir en horario de mañana temprano, porque así lo requiere el sector, ¿no? Esto no significa que el horario extendido o corrido vaya para todos los sectores. Esto es para dinamizar la economía de la ciudad y también de Gran Mendoza, porque me parece que en esto coincidimos todos. El comercio hoy día tiene las mismas posibilidades de contratación que tienen los shoppings, los hipermercados, turnos de 6 horas. Y aquí el personal que no quiera acceder al turno este, o que no le convenga el horario corrido o no, son cuestiones de consenso entre el empleador y el empleado. Si están de acuerdo, lo toman, si no están de acuerdo, no lo toman, y se mantendrá la situación laboral de cada empleado. También hay cambios para los restaurantes y cafés, que ya pueden atender al aire libre como en el interior del local, con un máximo de 6 personas por mesa y una capacidad máxima del 50%. En este sentido, desde AEGA celebraron la decisión, ya que muchos locales no tenían la posibilidad de atender al aire libre. En el caso de las celebraciones religiosas, podrán asistir hasta 30 personas. En el resto de las actividades, se mantienen los horarios y las restricciones anteriores. Cada intendente, además, podrá instrumentar diferentes medidas en cada ruido. Bueno, ¿y qué dicen desde el Centro de Empleados de Comercio respecto a esta extensión horaria para el comercio? No están de acuerdo, porque aseguran que no están dadas las condiciones para el pago de las horas extras, y no saben de qué manera, digamos, van a poder percibir este plus los trabajadores del sector. No es lo que quieren los empleados de comercio. Los empleados de comercio hoy quieren y queremos que se sostenga este horario corrido en la modalidad que estábamos transitándola hasta el día de ayer, porque es la que le otorga realmente beneficios. De otra manera, no creemos. Solo pensamos que de esta manera, de una extensión horaria, lo que va a ocurrir es que, como no se puede garantizar que haya creación nueva de fuentes de empleo, porque si bien, como manifestaban los mismos representantes de las cámaras, decían que han tenido que pagar los salarios en cuenta gota, ¿cómo van a hacer para contratar mano de obra nueva para que cubra esa extensión horaria? Nosotros pensamos que lo que van a hacer es que al mismo trabajador le van a hacer hacer una extensión horaria y sin cobrar las horas extras como corresponde. Nos sentimos engañados de que de alguna manera salgan a manifestar o a promulgar un nuevo corrido y hoy, atento a una solicitud de las cámaras, extiendan el horario, siendo que esas mismas cámaras son las que a nosotros nos niega el aumento salarial.